Si tomas suplementos de vitaminas o planeas hacerlo, esta información te va a interesar muchísimo, así que sigue mirando este video. Soy Lorena Romero, nutricionista. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy explicaré si es necesario o no tomar suplementos de vitaminas. Cuando hablamos de suplementos existen muchas opciones en el mercado. Los hay multivitamínicos, los combinados con minerales, los de proteínas, los de ácidos grasos, etc. En este video me centraré específicamente en los suplementos de vitaminas. Cuando hablamos de vitaminas se tiene la idea de que más es mejor. Incluso muchas veces se ha promocionado a los suplementos de vitaminas como factores que ayudan a prevenir enfermedades como cáncer, osteoporosis, etc. Esto obviamente promueve su consumo y una de las principales causas para tomarlos es como preventivo. Lo cierto es que hay que tomar varios puntos en consideración antes de consumir cualquier suplemento de vitaminas. Número 1. En condiciones normales de salud, el cuerpo no absorbe más de lo que necesita. Por lo que si tu alimentación es buena y tu nivel de absorción también, tomar un suplemento no va a mejorar tu salud. Lo más probable es que la mayoría del suplemento lo elimines a través de la orina. Por eso podrás notar que sale más cargada, tanto en olor como en color. Básicamente estás dándole más trabajo de filtración a tus riñones sin obtener un beneficio para tu salud. Número 2. Existe riesgo de hipervitaminosis, es decir, un exceso de vitaminas. Al contrario de lo que se piensa, el exceso de vitaminas no se elimina simplemente y ya. Buena parte sí a través de la orina, como mencioné en el punto anterior. Pero si se consume muy frecuente y en grandes dosis, como suelen tener los suplementos, se va a generar un exceso en el cuerpo. Esta condición incluso puede llegar a ser grave, dañando los ojos, el hígado, el cerebro, los huesos, la piel, etc. Provocar un exceso de vitaminas consumiendo alimentos naturales es difícil, ya que la cantidad que aportan es mucho menor a la de los suplementos. Además, el cuerpo regula mucho mejor su absorción y eliminación. Número 3. Los suplementos pueden afectar la forma en la que actúa un medicamento o la manera en la que el cuerpo absorbe, usa y elimina un medicamento. Número 4. Hay condiciones específicas de salud que pueden requerir el consumo de suplementos, pero para determinarlo debe ser evaluado por un profesional de salud. Y número 5. Si sigues un régimen de alimentación vegano, debes consumir un suplemento de vitamina B12, igualmente indicado por un profesional de salud. En conclusión, más no siempre es mejor, incluso podría ser perjudicial. Por eso, siempre debes consultar con un profesional de salud para que evalúe tu caso y determine si necesitas o no tomar suplementos de vitaminas. Lo cierto es que debes enfocarte en mejorar tu alimentación, logrando que sea natural y balanceada. Así podrás asegurarte de cubrir todos tus requerimientos nutricionales, incluyendo las vitaminas. Eso fue todo por este video. Espero que esta información haya sido de mucha ayuda. Si te gustó, dale me gusta, compártelo y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Te espero en todas mis redes sociales. Y si te gustaría recibir asesoría nutricional personalizada y participar en mis cursos online, visita mi página web para mayor información. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. No se eliminas simplemente y ya. Ahí está.